¿Cuáles son los intereses occidentales de las expotencias coloniales o de los Estados Unidos en la zona? Si empezamos analizando cuáles son los intereses occidentales de las expotencias coloniales o de los Estados Unidos en la zona, nos damos cuenta de que hay un interés máximo en que no haya democracia en esta zona. Y básicamente por dos motivos. Primero, porque el dominio sobre los recursos energéticos, sobre todo el petróleo de los países del Golfo, pasa por apoyar a teocracias dictatoriales, como es el caso de Arabia Saudí. Y por otro lado, porque un aliado, un aliado por lo más conflictivo, pero en todo caso incontorneable de Estados Unidos y de la Unión Europea, es Israel, que está clavado como un puñal en el Oriente Próximo y al que tanto la Unión Europea como Estados Unidos, al menos desde el año 67 los Estados Unidos, desde antes la Unión Europea, o los países europeos, protegen de manera incondicional. Y estos dos intereses fundamentales en la zona hacen que ni Estados Unidos ni la Unión Europea puedan permitirse que haya democracias en el mundo árabe. Gracias por ver el video.